Un enfrentamiento sin ninguna conclusión se dio entre comerciantes del Parian y el secretario del Ayuntamiento, Lenín Centeno, ya que los comerciantes aseguran que el secretario es el que ha entregado los permisos para que la Feria de León se instale, la cual perjudica directamente a los comerciantes establecidos, que al final de cuentas son los que pagan impuestos al Ayuntamiento y los de la Feria de León solo se establecen y se van sin dejar un solo beneficio en la ciudad porque no pagan impuestos. Hicieron otros locales de lona aquí en la Nichupte y es hasta del 20 de marzo al 20 de abril y aparte estas expos, pues entonces el comercio establecido en donde nos dejan, la derrama económica de nosotros es aquí, si a nosotros nos va bien aquí nosotros regamos el dinero, ellos se llevan el dinero, lo sacan y se van. Eso es lo que nos pidió el secretario del Ayuntamiento, que le trajéramos a todos nuestros afiliados, cuando él no tiene por qué pedirnos la lista de nuestros afiliados, cuántos somos, aunque fuera uno nada más, nosotros somos comerciantes establecidos, ya pagamos predial. Luego de exponer sus inconformidades ante los medios, los comerciantes se dirigieron con el secretario para exigirle que los escuchara. Discúlpeme, discúlpeme que se lo diga delante de los medios, siempre que venimos a verlos, usted nos dice no hay permiso y luego triangulan por autorización aquí del Ayuntamiento, triangulan permisos que salen, no como expo, que esta última vez a los taxistas se lo dieron con una triangulación, directamente no salió para venta de... Pero ustedes ven, pero señor, discúlpeme otra vez más, discúlpeme porque solamente usted así nos oye, porque en su oficina usted nos da tole con el dedo, como dice la compañera, y queremos que esto se acabe, o tiene usted algo en contra del comercio establecido, ¿por qué ese afán de acabar con el comercio establecido, señor? No abusen de los micrófonos, no abusen de la presencia de los medios de comunicación, yo nada más quiero aclarar una cosa, en ningún momento se ha dicho que el permiso salió de alguna regidura, el permiso lo da la Secretaría del Ayuntamiento, y el permiso anterior se lo dio al sindicato de taxistas, y de la cual 50 locales que se otorgaron, fueron beneficiados por ustedes. Con mucho gusto pasen a mi oficina y los atiendan. Con mucho gusto pasen a mi oficina y los atiendan. Pasen a mi oficina. Pasen a mi oficina. El secretario enfrentó a los comerciantes, posterior a esto simplemente se retiró, sin dar una respuesta certera a estos. Con imágenes de Romana Yala, informó para Notivision, Wendy Sánchez.